Hijo de mi vida, hoy vengo con un video un poco diferente, vamos a hablar un tema diferente Ahora, ¿con qué pendejas pendejadas me vas a salir? Nunca está de más hablar sobre otras cosas que están pasando También tiene que ver con Cuba, pero también tiene que ver con algo que se está hablando en todas las redes sociales, en los medios de comunicación tradicionales De todas las semanas que yo he visto, los más claros Los ovnis son reales Esto se va a poner feo No sé si han visto esta noticia en el Congreso de los Estados Unidos El ex funcionario de inteligencia de la Fuerza Aérea dijo que el gobierno de Estados Unidos tiene oculto material no humano Es decir, que hay extraterrestres Que los extraterrestres han llegado a la Tierra y que Estados Unidos tiene evidencia de eso Y la tiene guardada, no la quiere mostrar ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Casualmente también tengo que decir que esto viene también parejo con esta noticia Porque hay muchas personas que en las redes sociales están diciendo que esto es una cortina de humo Para tapar lo que está pasando con el hijo de Biden Que el hijo de Biden está siendo enjuiciado por evadir impuestos Y por otras cagazones que ha hecho este muchacho La oveja negra de la familia Biden Yo creo que ahí todos son ovejas negras Ha estado involucrado en bastantes cosas Y la gente también en redes sociales están diciendo Están haciendo una cortina de humo para que no se hable mucho de esta noticia Vamos a estar claros en una cosa, esta noticia es una noticia importante Porque, óyeme, mira, esto no es lo primero que sale Hace mucho tiempo atrás salieron unos videos de la Fuerza Aérea Con cámaras infrarrojas captando objetos no identificados Pero, vámonos directamente para Cuba Este video que les voy a poner que salió por América TV Gracias América TV siempre por utilizar su material Hasta ahora no he tenido problemas con ello y espero no tenerlo Pero es interesante, ¿no? Solamente lo encontré en esto Debe estar por ahí el video, pero lo encontré aquí Yo no sé si este video es de ahora o hace mucho tiempo Me parece que es de hace mucho tiempo Esto ellos lo subieron ayer Hace un día lo subieron, ¿ok? Cuando estoy grabando este video Pero me parece que ya esto es viejito Y vamos a analizar un video que ponen en este programa de CAO Un video en Cuba sobre un objeto que graban los cubanos Que de verdad que está impresionante Vamos a ver el video Los videos a veces no son claros Pero es casualidad o lo que sea De todas las imágenes que yo he visto El más claro es uno filmado con una gente en Cuba Por un teléfono Que yo no puedo explicar ¿Qué demonios es ese aparato que ellos vieron? Primero se ve una bola de fuego Oye, CAO, me gusta la tacita esa con el escudo de Cuba Está chévere Se ve una bola de fuego porque yo creo que no está en foco Coger foco con el teléfono es muy complicado Cuando logran hacer más o menos foco Se ve un aparato así raro Con algo que da vueltas Vamos a verlo y vamos a escuchar Que yo creo que le da mucha credibilidad Lo que está hablando la gente, ¿no? En Cuba sobre ese tema Vamos a parar el video Vamos a analizarlo con calma Yo tampoco, a ver, que yo no soy especialista en ovnis Ni nada de eso, ¿no? Pero voy a dar mi opinión Lo primero que se ve es una bola de fuego Se le dice fuego Puede ser una bola de una luz Pero al parecer por estas manchas que están por aquí Ustedes ven rojizas Parece más fuego Como un extraterrestre Ya por ahí si pueden ver Se van viendo por aquí Dos cosas que se le sobresalen Dos que se le sobresalen Hay dos cositas que se le saben como alas Y más adelante lo vamos a ver más claro Porque esto es impresionante Sí Como decía Cao Enfocar con un teléfono Es bien cabrón Y también hay muchos teléfonos en Cuba Que saben que no tienen Tanta claridad Y tanta Nitidez En cuanto a la imagen Hay otros que sí Pero la mayoría no Es una bola de candela En el aire Mira para eso tú Mira que yo Mira, no Lo menos que están mirando Oye, pero como viene distinto Ahí Ahí enfocó Miren, a ver ¿Esto puede ser un montaje? Sí puede ser un montaje Es difícil hacer un montaje En un programa de edición Porque yo grabo videos Y conozco los programas de edición Tampoco soy experto Es difícil Anivelar una imagen En movimiento En un teléfono Así Se puede hacer Claro que se puede hacer Hay inteligencia artificial Que también lo hacen Y ya actualmente Pero está cabrón Esto que van a ver ahora Está extrañísimo Yo creo que el video es real A mí me da la precisión Que el video es real Ahora no sé Aquí cualquiera puede pensar En cualquier cosa Y ahí podemos ver Un objeto Que tiene dos puntas Como dos alas En el medio Una esfera Y que hay como Una cosa dando vuelta Que al parecer no es fuego Es como una luz Dando vuelta Y esto fue grabado En Cuba Pueden ir a ver el video Porque tampoco Les voy a poner El video completo Sobre lo que dijeron Vayan a verlo Y denle la visita A América TV Al programa de Kao Muy interesante Pero me importa mucho Otra vez Poner el video este Lo primero que vemos Es que A ver El teléfono No había captado Todavía No había Hecho un zoom Bueno Y no había puesto La imagen nítida Estaba desenfocada Y cuando enfoca Entonces aparece esto Y tú te pones A analizar Por un momento A ver ¿Qué puede ser esto? ¿Qué cosas están estáticas? Bueno Hay aviones que están estáticos Que pertenecen A los Estados Unidos Como el F-35 Y otro tipo de avión También También los helicópteros Pero esto no se parece A un helicóptero Un helicóptero No tiene una bola de mierda Dando vuelta en el centro Digo yo no ¿Qué puede ser? No sé Ustedes en los comentarios Me gustaría que ustedes En los comentarios Me dijeran Porque claro Hay personas que tienen La cabecita Tú sabes Piensa más rápido Tiene las neuronas Más activas Y te pueden decir Esto es mentira Lo pueden dejar en los comentarios Pero en mi cabecita No sé A qué se puede parecer Esto estático Que no se mueve Con una bola Que le da vuelta en el medio Al parecer no es fuego Ok Al parecer es como Un tipo Ponle Una bola con un led Que da vuelta Eso sabe Dios Qué cosa será Y dos puntas Que al parecer dos alas Es que Es que está cabrón Está cabrón Lo que más nítido se ve Es Aparte de lo que da vuelta Alrededor de algo En el medio Al parecer tiene algo Por acá arriba Y también tiene dos puntas Al lado Es que son las dos alas Es lo más nítido Que se ve Sinceramente Con todo esto Que está pasando Y este hombre Que dijo eso En el Congreso De los Estados Unidos A lo mejor Una pantalla de humo Para tapar las cagaciones Del gobierno Puede ser Pero también puede ser real Recordemos que Bueno Yo no me voy a poner técnico Hablando sobre el universo Pues yo el universo Sé No sé nada Sé que existen los planetas Y las estrellas Que orbitan alrededor Pero tampoco me voy a poner técnico Pero bueno Las probabilidades Pulo Vaya para el carajo Bueno Cinco minutos después Ahora no me sale la palabra ¿Te ha pasado esto? Que no te sale la palabra Bueno Eso mismo Que exista más vida Es altísima Porque es que el universo Hasta ahora mismo ¿Qué conocemos de un universo? Una mierda Una bobería así Ahora Lo que yo pensaba Es que existía Siempre he pensado Que existe otro tipo De civilizaciones Lo que pasa Que le pasa igual Que a nosotros Que no ha tenido El medio Para viajar A la velocidad de la luz Que es imposible Hasta el sol de hoy Es decir Que se encuentren Ni nada Ahora No sé Qué decirte Sinceramente Quiero creer Siempre he querido Que aparezca algo Como a lo mejor Algunos de ustedes Que han visto A través de películas O a través de esto Por cierto Las películas Las formas de los monos De dónde las sacaron Digo yo Algo oculto hay Vaya Sinceramente Pienso eso Algo oculto hay ¿Ok? Y no es el primer video Este es en Cuba Hay muchas personas en Cuba Que estoy seguro Que tienen anécdotas Sobre algo extraño Que han visto Hasta mi papá Una vez que me contó Que cuando estaba por allá Por los pre estudiando Hace muchos años En los pre que estudió Había una escuela aquí Que son los pre esos Que tienen dos naves De estudiar y de dormir Pero también Cuando estabas en una planta Se podía ver otro pre Que estaba más adelante Y dicen que una noche Vio que algo así Se posó arriba del pre Un rato Y de ahí Puf Se fue volando rápido Bueno no sé A lo mejor está lo cual que yo ¿Quién sabe Dios? Bueno quería compartir Con ustedes este video Estoy seguro que lo han visto Muchas personas ya han visto Este video ¿No? Pero quería comentarlo Porque esto está cabrón Esta imagen es difícil De montar Esta imagen es difícil De hacer una edición Y no sé Déjenmelo en los comentarios Que ustedes creen Yo como siempre Me cago en los comunistas Y espero que los extraterrestres No sean comunistas ¿No? Espero Me cago en los comunistas Y en todo lo que se menea Y no sé